Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy vamos a darles la receta del agua de horchata. Y esa la vamos a hacer otra vez entre mis hijas y yo. Otra vez me quisieron ayudar. Vanessa otra vez no quiso. Esa muchachita es bien tímida. Casi nunca le habla así como a personas desconocidas. Es bien callada mi niña. Y no, hoy no quiso. Esta agua también es bien fácil, pero pues ahorita les mostramos los ingredientes. Miren, estos son los ingredientes. Entonces, vamos a necesitar una taza de arroz. Si es posible que lo pongan desde una noche antes a que se remoje para que esté bien blandito para otro día. O con dos horas que lo pongan a remojar es suficiente. Vamos a necesitar canela. Yo todo el tiempo la hago con la canela hervida. Yo no se la pongo ahí en el arroz a que se remoje. A mí me gusta ponerla a hervir con un poquito más de medio litro de agua. Y aquí tengo ya la canela hervida. Es medio litro. Si ustedes quieren ponerle la canela en el arroz para que se remoje y ponerlo a moler junto, pues también es una opción. Pero yo todo el tiempo la hago así. Vamos a necesitar un litro y medio de agua. Yo todo el tiempo hago dos litros. Pero el otro medio litro es el que estoy utilizando con la canela hervida. Así ya hace el total de dos litros. Vamos a necesitar dos latas de leche evaporada de 12 onzas. Una taza de azúcar. Vamos a necesitar una cucharadita de extracto de coco. Una cucharadita de canela molido. Dos cucharadas soperas de vainilla. Bueno, miren, primero vamos a poner a moler el arroz que ya lo teníamos remojado. Lo vamos a poner a moler yo creo que por unos tres minutos o hasta que ustedes vean que ya está bien molido el arroz. Miren, yo aquí ya tengo el arroz, ya lo molí. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a colar. Está bien remojado, no batalló tanto la licuadora para molerlo. Miren, ni siquiera es mucho lo que queda de tan molido que quedó porque estaba bien remojadito. Miren, ahora le vamos a poner la canela que ya teníamos servida. Después le vamos a vaciar la leche. Le meneamos un poco. Y le ponemos el resto del agua. Ahora le vamos a poner el azúcar. Le vamos a poner el extracto de coco. Este sí agarra un sabor bien rico el agua de horchata. Si ustedes le ponen este, es de esta marca. Le ponemos una cucharadita. Le ponemos la cucharadita de canela molida. Las dos cucharadas de vainilla. Le meneamos. Y le vamos a menear como por un minuto para que se mezcle bien todo. Todo el azúcar, la canela. Miren, ahora sí ya la tenemos aquí lista. Tienen que estarle meneando mucho para que todos los grumitos de la canela molida se revuelvan con el agua. O también, ¿saben lo que pueden hacer? Cuando pongan a moler el arroz, pueden ponerle ahí la cucharadita de canela y ahí sola, sola se revuelve. Yo también le tuve que poner otra cucharada más de vainilla. Se me hizo como que le hizo falta. Entonces, en total van a ser tres cucharadas de vainilla. Ya ahí ustedes le ponen hielo. Yo aquí ya tengo el hielo también. Nuestros vasos también. Ahorita la vamos a disfrutar. Miren, aquí ya nos vamos a servir. A mí mi contenedor tiene esto, miren, que tiene para sacar el agua por aquí. Pero si el de ustedes no tienen, pues con una cuchara lo sirven. En total se hacen dos litros y medio. Yo creo que con eso les alcanza muy bien para su familia. Miren, ahora sí ya tenemos aquí el agua de horchata. Toda bien rica, así con la canela hervida y agarra un color así como bien bonito. De azúcar, pues ya ustedes ahí la dejan a su gusto. Para mí así se me hizo muy buena. Pero si ustedes la quieren con un poquito más dulce, pues nada más le ponen más o la dejan a su gusto. Para mí así está muy bien. Salud. Que se oiga. Quedó bien rica. Bueno, pues aquí les dejamos la receta del agua de horchata. Y pues nos vemos en un próximo video. Adiós. Salud. ¿Verdad? ¿Por qué te enojas conmigo cuando yo no puedo decir... Extracto. No, en la otra palabra. Extracto. 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 ¿Qué estás diciendo? Extracto. 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 Ajá. Ok, ok. Aquí. No se peleen. 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 ¡Suscríbete al canal!